¡Hola! ¿Cómo están? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 Continuando en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior y ya lo saben Que entre más likes consiga este video, más pronto va a salir el siguiente de Dragon Ball Xenoverse 2 Así que no se olviden de dejar su like, es gratis, no te cuesta nada, no te explota la computadora No vas a tener mil años de mala suerte, al contrario, si le das likes a este video, tendrás mil años de buena suerte Así que deja tu like y si conseguimos muchos likes en este video, más pronto va a salir el siguiente capítulo de Dragon Ball Xenoverse Probablemente mañana mismo tengamos uno o dos o tres videos, nunca se sabe Podríamos tener muchos videos esta semana de Dragon Ball Xenoverse 2 si es que conseguimos muchísimos likes Ahora sí, ha llegado el momento esperado por todos, personalmente, yo sí estaba esperando mucho este momento Ha llegado la hora de pelear contra la cucaracha atómica Cel, me ha estado esperando desde el capítulo anterior, me ha estado esperando, de verdad O sea, durante todo este tiempo no ha hecho nada, se quedó sentado en una piedra A que yo llegara para partirle el hocico, ¿verdad que sí, Trunks? Sí, diles que sí Está ahí, nada más mirándome como de, ¿este loco qué le pasa? Lo has hecho muy bien, ¿cómo te sientes? ¿Estás listo para continuar? Sí Me siento más que listo, tengo ropa nueva, que si no vieron el video anterior se los dejo aquí en las sugerencias Para que lo watchen, porque ahí es donde conseguí, bueno, más bien ahí es donde aparecí por primera vez con esta ropa Nada más que estaba toda morada Se me hacía demasiado Barney, así que la cambié un poquito de color para, para cambiar el estilo, ¿no? Yo sé que no me termina de agradar esta ropa, la verdad No me gusta del todo, pero es mientras conseguimos algo mejor Algo más, más cool, algo más a la moda, algo más chido ¿Qué es eso? ¿Pero qué carambas es eso? ¡Ay, señorito cooler! ¿Usted qué estás? No, 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 no me digas ¡No me digas! ¿Pero qué? ¿Pero qué carajos está pasando aquí? ¡Ha revivido! Un nivel de poder de 10 mil millones ¡What! No puedo creerlo, ¿eh? No puedo creerlo, hasta se me atoró la saliva de... De la impresión ¿Yo voy a tener que pelear contra todos los coolers? ¿O qué? Creo que sí, ¿eh? ¡Ay, no puede ser! Están facilísimos ¡Ja, ja! Vencer a los coolers va a ser lo más fácil de la vida ¡Vean esto! ¡Adiós! ¡Se muere! ¡Se murió! ¡Bien! ¡Vamos al que sigue! ¡Ya llevamos dos! ¡Falta el tercero! ¡Y se lo carga! ¡Adiós! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Aquí tengo uno más que tiene ganas de morirse! ¡Ahí está! ¡Llevamos cuatro! ¡Ahí está Cell! ¡Pero primero hay que deshacerse de los coolers! ¡Eh! ¡Espérate, Gohan! ¡Esper... eh! ¡Gohan! ¡Mi trabajo es deshacerme de los coolers! ¡Tú pégale a Cell! ¡No te metas en donde no te llaman! ¡Óyese, Gohan! ¡Se cree! ¿Y a Jirobe o qué le pasa? Digo, se cree que ya Jirobe porque se mete donde no le llaman, ¿eh? ¡Ya está! ¡Falta un cooler por derrotar! ¡Pero supongo que Gohan podrá con él, ¿no? ¡Ah! ¡Qué la fregada! ¡Ahí está! ¡Lo tengo en la mira ese cooler! ¡Yo me lo reviento! ¡Yo me lo reviento! ¡Y con este termina la misión, ¿no? Sí, con este termina la misión, sí, claro Es que yo estaba venciendo a los coolers de metal Porque la misión no era vencer a Cell La misión nada más se trata de deshacerse de todos los estorbos que están ahí En este caso, el estorbo se llama Metal Cooler No entiendo por qué esa música electrónica, ¿eh? De repente les metió la loquera De poner música electrónica Y no entiendo el por qué ¡Uy! ¡Ahora son un montón! De por sí ya eran muchos Y ahora son más Y estoy solo contra todos ellos ¡Me da igual! Yo sí me los reviento Yo sí me los reviento a todos Vean, 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 vean ¡Uno menos! ¡Va otro menos! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Eso es! ¡Se acabó! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién más se va a morir? ¿Quién más se va a morir? ¡Este! ¡Se le acaba la suerte! ¡Se le acaba la suerte! ¡Adiós, señor! ¡Otro más! ¿Quién sigue? ¡No, hombre! Con estos ataques básicos No pueden, ¿eh? ¿Pero qué carajos? Ni siquiera le estoy atinando a este mono ¡Ahí vas! ¡Se termina de morir uno menos! ¡Me faltan seis! Bien, este es el número cinco Esto está a punto de terminar, ¿eh? Se va a terminar en... ¡Ugh! Bueno, eso sí no se me escapan, ¿eh? Se va a terminar enseguida Si no es que se me siguen escapando estos monos ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Faltan dos! ¡No, tres! ¡Tres! Y esto es todo ¡Tres más! ¡Y se termina! ¡Tres más! ¡Y se termina! ¡Por favor, culo! Estos monos nada más se la pasan huyendo ¡Dejen de estarse escapando de mi furia! ¡Y peleen como los hombres! Bueno, pero técnicamente estos monos no son hombres Son una especie de extraterrestres medio extraños De hecho, estos ya no son ni extraterrestres Ya son unos robots Son unos robots de... El espacio Creados por una supercomputadora Extraña también ¿Quién viene? ¡Viene Trunks! ¡Ayudarme! Pues, fíjate Trunks Que ni siquiera te necesito, eh Déjame decirte que ni siquiera Ocupo de tu ayuda ¡Yo solito puedo contra todos! ¡Ah! Ya son un poquito más fuertes Ya se hicieron un poquito más fuertes que antes ¿Qué? ¿What? ¿Pero qué? ¿Ese mono? ¿Quién sabe por qué se teletransporta? ¡Ah! Es que es el ataque de los endemoniados Ya me acordé de ese Todos los endemoniados en el Senoverse 1 Tenían ese ataque Que es... Se teletransportan a todos lados Y luego te empiezan a pegar Y te empiezan a meter de zapes Por atrás, por adelante, por arriba, por abajo Y por abajo es por donde más duele, la verdad La verdad, por abajo Es por donde más te duele Y más si son de metal, ¿no? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Tranquilito, eh Se están... Se están echando al Trunks ¿Qué pasó? Trunks, ya Cálmate, eh Estás fregando al Trunks O sea, está bien que... Que está menso, pero... Que la ha estado regando últimamente Pero no es para que te lo agarres a patadas Como se te pegue la gana No es para que se te lo agarres a patadas Como se te pegue la gana ¡Ya muérete, mono! ¡Ay, pero ni siquiera le atiné, de verdad! Ahora sí con esto ¡Ay, no puede ser! Ok, ok No pasa nada Se murió ya Y falta uno ¡No! De hecho, no Faltan tres Faltan tres más ¡Este es el número! ¡Ahí está! Falta uno Ahora sí falta uno Este de aquí ¡Jos de su madre! ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Con esta gente que se teletransporta Y luego que... ¡No me deja pegarle! ¡Ya muérete, mono! ¡Se acabó! ¡El último de metal! ¿Pero no le atiné, de verdad? ¡Pero qué carajo! Ya, este era el último Ahora sí No sé qué pasó últimamente Como desde hace cinco días Está fallando la puntería Tratas de atinarle una ráfaga Aquí a alguien Y no sé por qué Extraña razón El mono la lanza Más arriba De lo que debería Ok Bueno Parece que este trabajo Se terminó Se quedó Ohan Peleando solito Contra Cell Como estaba planeado Así tenía que haber sucedido No utilicé ataques definitivos Debía haber utilizado Más ataques definitivos Ahí fue un error muy grave Que yo cometí ¿Saben? Porque si hubiera utilizado Más ataques definitivos Estos hubiera acabado Más rápido Pero ya saben Que a mí Cuando hay oportunidad De hacer combos Me gusta hacer combos Y en este caso Para atinarle a A varios Cooler Hubiera estado muy canijo Padre a hijo El último Kamehameha Padre a hijo ¿Quién no era padre E hijo? Tengo mis dudas Respecto a ese nombre Ahí está la cucaracha Ahora sí Ahora sí Yo me encargo Niño Ya tenía ganas De pelear contra Cell Tenía muchas ganas De pelear contra él Vamos Yo me encargo Ni siquiera voy a dejar No voy a dejar Que Gohan pelee Vean 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 Yo le voy a meter Una tremenda paliza Que Gohan Uy Bueno Claro Si me deja este mono ¿No? Vamos 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 Si se puede Si se puede Eso Oh que da ¿Por qué nunca tido ese golpe? Vamos Vean Con un ataque definitivo No sé ni siquiera Ese ataque definitivo No sé que estoy haciendo Estoy presionando muy mal Los botones el día de hoy Ahí está Es hora de utilizar Ataques definitivos Se acabó ¿Cuánto le bajamos? Mmm Manta madre Ni siquiera fue demasiado Ni siquiera Ah que la Ya Deja al niño En paz Mono Caracha esta Me choca cuando les tratas de pegar Y a fuerzas quieren ir A hacerle focus al que estás defendiendo Pégame mono Si está bien Pégame a mí No pasa nada Por mí Encantado de que me pegues Mientras menos le pegues al niño Mejor va a ser para mí Se acabó Y se muere Se muere Se murió Ya Si le atiro con el ataque definitivo Se muere Ay Se cubrió el desgraciado Deja de dar vueltas Deja de estar dando vueltas como loco Ahí está Se lo atoré En la pura cara Bien Ni siquiera lo tuve que matar Apenas le bajé un poquito de vida Bueno Lo dejé a poco de vida Y con eso Se terminó la misión Solo 5000 de experiencia Buah Que poquito eh Que poquita experiencia Me dieron Órale Esa escena se ve mucho mejor Que en el Xenoverse 1 Mucho mejor Ahí está Goku Ayudándole Y parece que se está tapando las Con la toma que salió ahorita Parece que se estaba tapando los bajos ¿No? Así como de ¡Aaah! ¿Qué pasó niño? No te me desmayes Tranquilo Ni aguantas nada niño Míralos Y de repente van a voltear así como de ¿Qué pasó? ¿Y dónde está el otro que nos estaba ayudando? ¡Yattaa! Sí, ya está Le está agarrando las nalgas a Vegeta ¿O quién es? Sí, es Vegeta Le está agarrando las nalgas a Vegeta El Tenshin-Kan Nada perdido eh Nada perdido Cuando hay que aprovechar Pues hay que aprovechar Según los gustos de cada quien Hay que aprovechar Él vio la oportunidad de agarrarle las nalgas a Vegeta Y se las agarró ¿Por qué no? ¡Ya volví! Traigo el pergamino resuelto ¡Volviste! Sí, Suprema Kaiosama Y corregí la historia Eso fue una verdadera locura ¿No? No esperaba No esperaba que apareciera Un Una muchedumbre de coolers Pero todo salió bien Gracias a Trunks Sí, realmente no esperaba Que Trunks tuviera Ese as bajo la manga ¿Cuál? ¿Eh? Pero creí que justamente Por eso me había enviado ¿Eh? Ah, sí Sí, lo tenía Yo lo tenía todo fríamente Calculado Trunks No, no te ofendas No te ofendas Bueno, pues ¿Por qué me miras así? Salió todo bien ¿No es cierto? Si todo salió bien ¿Para qué hay que darle más vueltas al asunto? Ya no Ay, por favor No la tienes nada fácil, ¿no? ¿Qué? ¿Ya se acabó? ¿Esa fue toda la conversación? ¿En serio? Yo pensé que iban a decir algo clave Algo importante Iban a decir que me deparaba el destino Para el siguiente Para las siguientes batallas Por cierto Tengo un montón de puntos De habilidad sin asignar ¡Eh, hola! ¿Qué tal va el trabajo? He oído que te está yendo muy bien A la vista de eso Tengo un pequeño favor Que pedirte No empiece con cosas Suprema Kayo-sama ¡No empiece! Apareció una grieta temporal nueva En Ciudad Conton ¿Podrías encargarte de ella? ¿Qué dices? Si te parece bien Podemos salir ya mismo No permitimos que grupos pequeños Se encarguen de ellas por su cuenta Necesitas Necesitarás formar parte De un grupo grande ¿Entiendes? Bueno Es hora de empezar Prepárate para saltar A una grieta temporal ¡Órales! Misiones expertas Se puede acceder A estas misiones especiales Que admiten Ok Que admiten hasta 6 jugadores Puedo hacer misiones De estas expertas Pero Dice que no las puedo hacer En solitario Necesito juntar A un montón de gente Así que Vamos allá Vamos a ir Nada más para ver Quién es el que me ayuda Supongo que Se van a conectar Otras personas online Para ayudarme, ¿no? ¿Pero qué? ¡Ah, no! Sí Yo pensé que me habían Mandado solo Pero al parecer Hay otro tipo De aquel lado Y... Y hay otro aquí Y hay otro allá Ok Somos varios Somos varios Estamos rodeando Aquí el asunto Son jugadores De inteligencia artificial Muy bien Y tenemos que derrotar A este changote No creo que sea No creo que sea muy complicado ¿Sí? En las misiones expertas Los jefes usarán Ataques Que no verás En las misiones comunes Órale Comenzaremos por explicar Los lavados cerebrales ¿Qué son los lavados cerebrales? Órale ¿Y qué es eso? ¿Esos son lavados cerebrales? ¿Y eso qué hace? A ver Explíquenme bien las cosas Oh ¡Oh! Y tengo que pelear contra mí mismo Tutorial de lavado cerebral 2 Cuando te ataquen con un lavado cerebral Te transportarás a un lugar llamado Mundo del control mental En este mundo Bueno Técnicamente simplemente se trata De que tengo que pelear contra mí Pero Un yo mucho más lento Mucho más débil Y Sin los mismos atributos Ok Ya le gané ¡Ah! Qué fácil No quiero pelear contra el chango ¿Por qué no me dejan? ¡Oh! Tutorial ¿Pero qué? El enemigo lanzó una ráfaga Descomunal de aquí Estás En un gran problema A ver Parece que lo que tengo que hacer Es golpearla ¿O? ¿Qué tengo que hacer? ¿Solamente lanzarle poderes? ¡Ah! Ok Cuando lanza una bola de esas Se la tengo que regresar ¿Y si la regreso o lo derroto? ¿Ya? ¿Terminamos? ¡Excelente! Has aprendido a defenderte Del lavado cerebral De la ráfaga esquí gigante Nada mal Para un día de entrenamiento Fin definitivo Ok Ok Fue Un choro esto De las explicaciones Se la pasaron explicándome Un montón de cosas Por eso vieron el corte En el video Pero bueno Nada más era para aprender Cómo se hacen las misiones expertas Solamente te explican De que si te lavan el cerebro Tienes que pelear contra ti mismo Si le están lavando el cerebro A otro de tus compañeros Lo tienes que golpear Para evitar que le laven el cerebro Y Cuando te lance una ráfaga Aquí de esas gigantotas Tienes que lanzarle tu otra ráfaga Aquí para Contrarrestarla Kremlin Estoy impartiendo una clase especial En el distrito comercial Ah que bueno Ah que bueno Ahora que hay que hacer Parece que las misiones Ahora están de este lado Parece ser que las misiones Ahora se trata De esto De las Misiones expertas Aquí hay una Acá hay otra No entiendo Supongo que solamente puedo entrar Y ya Pero bueno Eso lo dejaremos Para el siguiente episodio Porque ahorita Mi garganta Ya no aguanta más Este es el límite Que tengo por el día de hoy Así que espero que ustedes comprendan Que no puedo hacer los episodios Demasiado largos Por mi garganta Pero en cuanto esté al 100 Voy a hacerlos un poquito más largos Pero ahorita por lo pronto Tengo que cuidar mi salud Así que nada Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Si no estás suscrito al canal Aquí a mi lado derecho Te dejo el botón Para que te suscribas Y del lado izquierdo Te dejo algunas sugerencias Que tal vez Te podrían interesar Ya saben que entre más likes Consiga este video Más pronto va a salir El siguiente video de Dragon Ball Así que Déjenle muchos likes Que es totalmente gratis Nos vemos la próxima ¡Chao!